Vos también tenés una productora, ¿no? La fábrica Mudita, con la cual trabajás en distintos proyectos, bueno, ya sea videoclips, spots, publicitarios... Contame un poco de esa faceta tuya, que quizás no es tan conocida. No, eso está más oculto. Yo empecé haciendo diseños de sonido. Yo desde pequeño ya hacía muchos vídeos y me gustaba mucho hacer esto. Y hace unos años, justo un año después de Merlí, me puse a hacer diseños de sonido para obras de teatro, que era algo que me encantaba. Me ponía ahí en el teatro, iba poniendo los soniditos y dejaba el proyecto y me iba. Y a partir de ahí me vino a la cabeza un día crear un proyecto que se llama esto, Fábrica Mudita. La idea es que algún día sea una fábrica de creación en Barcelona, donde se junten todas las artes y donde la gente, en cierta manera, era como colaborar entre proyectos por un bien común. Una incubadora de proyectos, porque yo me sentía cuando, que ahora también, que cuando tenía 16 años decía, bueno, me gusta el arte, me gusta pintar, me gusta la cerámica, pero ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y lo único que te ofrecen si no has trabajado mucho es ir de ayudante a un videoclip, aguantar un poco. Pero me di cuenta que no había un movimiento como grupal, igual que hubo la generación del 27 o los surrealistas. De que somos muchos artistas, cada uno haciendo lo que quiere, pero no hay nada conjunto. No se está haciendo nada para hacer una crítica social o para responder a un acto político. Es como cada uno va a lo suyo. Sería muy bonito que nos juntáramos para hacer algo. Y la idea es que Fábrica Mudita algún día llegue a ser eso. Y por ahora es un local pequeñito donde hacemos esto a pequeña escala. Y que reúna a mucha gente apasionada por sus distintos rubros del arte.